Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar mi super compra que hice en la tienda de Publix para que puedan aprovechar de algunas ofertas. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero que hice fue comprar uno de este tropicana, este es jugo de naranja. Estos están a precio de oferta a 2 por 6 dólares, pero solamente compré uno por 3 dólares. Tenemos un cupón digital que expira el día de hoy, 23 de agosto, de 1 dólar 50 menos en la compra de uno. Así que luego de ese cupón, el total bajó a 1 dólar con 50 centavos. Lo siguiente que agarré fue este All El Paso Taco Dinner Crunchy Dinner Kit. Estos están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos fue 4 dólares con 69 centavos. Hay un cupón digital que reduce 75 centavos cuando compramos dos y eso lo bajó a 3 dólares con 94 centavos por los dos o 1 dólar con 97 centavos por cada uno. Ahora, esta siguiente compra no tiene ningún cupón, pero me parece espectacular y es en estos Genio Lean Turkey Ground Turkey que están a compra uno, uno gratis. En mi tienda están a 5.99, así que por dos de ellos 5.99 o 3 dólares cada uno. Y si ustedes quieren hacer taco, esto es perfecto para la carne de taco. Así que una cena súper sencilla utilizando, aprovechando de los bobos. Esta otra compra que hice fue utilizando un cupón que me llegó, que yo solicité cupones de esta compañía. Si ustedes no saben, yo hice un video en donde yo les mencioné varias compañías que me mandaron cupones cuando yo les mandé correos electrónicos. Si no han visto ese video, se los recomiendo porque hay una lista de creo que 25 fabricantes que sí te mandan cupones a tu casa. Estos están a compra uno, no gratis, por 5 dólares con 49 centavos. A mí me mandaron dos cupones de un dólar que pude utilizar, lo cual lo bajó a 3 dólares con 49 centavos por los dos o 1 dólar 75 por cada uno. Siguiente compra, súper oferta si tienen los dos cupones y sepan que uno de los cupones expira el día de hoy 23 de agosto. Y esta es la manera en que yo lo hice porque son los productos que yo quería, pero hay otros productos que califican. Yo decidí agarrar cuatro de los Mrs. Butterworth Syrup que están a compra uno, uno gratis por 4 dólares con 29 centavos. Así que por los cuatro fue 8 dólares con 58 centavos y agarré dos de los Vlasic Pickles Ovals que están a compra uno, no gratis, por 4 dólares con 19 centavos. El subtotal por los seis productos fue 12 dólares con 77 centavos. Yo todavía en esta cuenta tenía dos cupones de 5 dólares menos en la compra de 20 dólares o más. Los dos aplicaron, lo cual lo bajó a 2 dólares con 77 centavos por los seis productos o 46 centavos por cada uno. Nuevamente les recomiendo, les recuerdo que ustedes pueden agarrar los productos que ustedes quieran o necesiten, pero este es como yo utilicé este cupón y recuerden que uno de los cupones expira el día de hoy 23 de agosto. Esta siguiente compra también fue utilizando un cupón que yo solicité del fabricante. Estos Lindsay Manzanilla Olives están a compra uno, no gratis, por 3 dólares con 9 centavos. Yo recibí un cupón de un dólar menos en la compra de dos, lo cual lo bajó a 2 dólares con 9 centavos por los dos o 1 dólar 5 por cada uno. Yo necesitaba y fue perfecto utilizar este cupón. Siguiente oferta es en este Love Horn. Estos están a compra uno, no gratis, por 3 dólares con 99 centavos. No hay ningún cupón, eso es lo que se paga de su bolsillo. Sin embargo, en iBot hay un reembolso que devuelve 2 dólares cuando se compra uno, límite de 2. Así que luego de recibir el reembolso dos veces, un total de 4 dólares, los dos me salieron gratis. Decidí agarrar el Salt and Vinegar y el de Barbacoa. Siguiente compra que hice fue de los detergentes de Arm & Hammer. Este es el de 50 loads. Estos están a compra uno, no gratis. En mi idea de compra yo les mostré que estaba a 5.99, pero ese era en otra región. En mi región están a 7 dólares con 19 centavos. Hay ese cupón digital de 1 dólar menos en la compra de uno, lo cual lo bajó a 6 dólares con 19 centavos por los dos o 3 dólares con 10 centavos cada uno. Siguiente oferta es en este Facial Tissue de White Cloud. Este es el Ultra Comfort Lotion. Están a precio regular a 1 dólar 99. Hay un cupón digital que reduce 2 dólares menos cuando se compra cualquier producto de White Cloud. Ese cupón aplicó sin ningún problema, lo cual lo hizo completamente gratis y una pequeña ganancia de un centavo si lo quieren poner así. Y pues esa fue mi compra que yo hice en la tienda de Publix y compré otras cosas que necesitaba. Yo les mostraré el recibo en pantalla para que puedan ver todos los cupones que aplicaron. Y pues aprovechen de estas ofertas. Si quieren ver más ofertas, yo hice un video el día de ayer que les compartí, perdón, el día miércoles, que lo pueden ver que tiene más ofertas que se pueden hacer en la tienda de Publix. Con eso dicho, no olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.